Bueno, pues vamos ya a calentar los motores porque ahora sí que viene la presentación. Con sus banderas, con sus colores bajo el sol, a la memoria, diga la gloria, el viejo campo del Señor. Con sus banderas, con sus colores bajo el sol, a la memoria, diga la gloria, el viejo campo del Señor. Con sus banderas, con sus colores bajo el sol, a la memoria, el viejo campo del Señor.